Hay que ser feliz, tú ser feliz Es un rata, versión 2 Y un saludo para todos sus papas que andan bien firmes Ustedes saben quién son Es el Jair Hotline Riones Así nomás me llamo yo Me ven rifando, ya todos saben dónde ando Me vine a trabajar, no para andar paseando No estén mamando, ni criticando Les da coraje que me estoy levantando Sacrificando, me va a tener dinero Para poder comprarle a mi familia lo que quiero Eso a mí se me apetece Por eso antes de rendirme pienso en eso hartas veces Para los que miran mis estados De los jales que me aviento el proceso y terminados También yo vengo de la nada Allá Morelos aprendí cómo se hace la jugada Si tú piensas que no hago nada Tienes la mente equivocada, traumada, dañada No estoy aquí para darme lujos Es porque la pinche pobreza me trajo a empujos Cómo olvidar aquellos tiempos Por el 2018 cuando andaba recio La vida también tiene precio Por eso aquí ando trabajando, jalando bien recio Con el sudor de mis costillas Cómo olvidar aquellos tiempos cuando no había patortillas Es algo que no se me olvida Yo soy la urraca de adoto y puro paradigma Ahí me miran trabajando Porque yo también corrí de la pobreza Aunque a veces me estresan Hoy me miran bien cambiado Y piensan que nada de esto me ha costado Nadie me lo ha regalado Ahí me miran trabajando Porque yo también corrí de la pobreza Aunque a veces me estresan Hoy me miran bien cambiado Y piensan que nada de esto me ha costado Nadie me lo ha regalado Nadie me lo ha regalado Lo poco que yo tengo me ha costado Solo mi suela sabe lo mucho que he caminado Pasado, lo pesado Y a pesar de todo, venme aquí estoy parado Para el jale no me rajo También de batalle vengo de abajo Y no por eso con cualquier pendejo me rebajo Nunca miro para abajo Amigos pocos Con los que encajo De aquí no me pienso ir Yo soy la urraca Mejor conocido como el Jair De la familia de los riones Hay nomás pa' que te ayones No vengo buscando opiniones Siempre ando pilas para las misiones Mandé a escribir mi video y ahí me escuchas en canciones También tengo mi fortaleza Araceli Pérez Que es mi esposa, mi princesa Una belleza de mujer La que al parecer no cualquier cabrón puede tener Sabe qué onda con este vato Nos vemos al rato Aquí andamos para cualquier rato Desde el gabacho estoy pendiente De todo el ambiente Me duele no poder ver a mi gente Como mi abuelita que se fue para siempre Y lo que más me duele es que no estuve ahí presente Baja del cielo unos segundos para verte También se siente este pinche golpe fuerte Y ahora no sé cómo sanar este dolor que es tan potente Quiero volver a verte cuando me lleve la muerte Pues ahí nomás quedó mi raza Y esta es una más Es el ser y nada a mí Es la Urraca Versión 2 Aquí andamos oiga Con humildad Es el de Air Oslay Briones Y un saludo de parte de él Para todos los firmes Pero nada más para los firmes oiga Y un saludo para el señor RT Y un saludo para toda mi raza obrera También quiero mandar un saludo muy especial Para mis padres y mis hermanos Para mí fue el Henry que lo extrae mi chingo Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida Cómo no Araceli Gracias Porque nunca me dejas abajo En las bajas y en las altas Y este último saludo va muy especial Para mi abuelita Isabel Arechega Que Dios me la tenga en su santa gloria Nunca la voy a olvidar